Oh, qué rico para mí A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así y así seguiré Y así seguiré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré